Todo el día te recuerdo, vives en mis pensamientos Intregnada yo te llevo como esencia del más caro fijador Mi tragancia más famosa, de la marca más costosa Se compara con tu aroma que me dejas en los labios Mi amor, es tan fuerte este deseo El soñadito de tus besos, de tu perfume que me dejas en la piel En la piel, mi ducha y cabana y chanel Viendo dulce aroma de café, huelen tan bonito como duele La tragancia de tu ser Miren tu amor, su dolor francés Hace que me muera de placer Tú tienes la fórmula secreta Que me hace enloquecer El mejor perfume es el que dejas en mi piel Mi piel El mejor perfume es tu perfume de mujer Y así es mi amor El perfume que dejas en mi piel Lo recuerdo en cada momento, mi amor Y las palmas arriba de las palmas ¡Hey, hey, 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 hey! Y lo baila el norte, centro y sur de Chile ¡Como cuargo! Con más sentimiento y amor Para todo el norte,azo de Chile ¡Hey, hey, 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 hey Gracias por ver el video.